Ya estamos de regreso con más noticias. Una violenta jornada se vivió anoche en Antofagasta cuando una turba atacó dependencias del diario El Mercurio. Más antecedentes nos entrega a esta hora la periodista Sabrina Kenard. Sabrina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Así es, se siguen registrando violentos hechos en Antofagasta. Precisamente ayer, una turba de personas ingresaron al Colegio Santa María y también al diario Mercurio, provocando violentos destrozos. Es por eso que hoy nos encontramos con la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, que nos va a detallar más de lo que pasó. Muy buenas tardes, alcaldesa. Primero, muchas gracias por su tiempo. ¿Nos podrías detallar más cuáles fueron los hechos que se registraron ayer? Así es, bueno, muy buenas tardes. Desde que comenzó el estallido social, los actos delictuales y vandálicos no han disminuido en la comunidad de Antofagasta. Es más, han ido aumentando en los últimos días, como los episodios que acabas de señalar. Han irrumpido establecimientos vocacionales, también recintos de salud. Han generado golpes, agresiones entre los vecinos. Y también, lamentablemente, gente que ha fallecido producto de estos incidentes. Lo que sucedió el día viernes, el ingreso también a recintos que no antes habían ingresado, el destrozo también al mercurio de Antofagasta, a establecimiento vocacional, ha sido muy grave. Y por lo tanto, nosotros hacemos un llamado a atención a las autoridades centrales y también al Congreso que podamos buscar algún acuerdo para poder disminuir estos grados de violencia nunca antes visto en la comunidad de Antofagasta. Estos no son hechos aislados, son hechos que seguimos viendo que se repiten en Antofagasta. ¿Ustedes qué es lo que han visto? ¿Son coordinados estos hechos o son divulgados por las redes sociales para que esto ocurra? Mira, son hechos que no son aislados, son organizaciones que hoy día se están preocupando, no solamente en la comunidad de Antofagasta, sino que también en la región, a generar un desorden generalizado. Si bien el número de personas no son muchas, el grado de violencia que utilizan es muy alarmante y nos preocupan a todos. En la comunidad de Antofagasta hoy día ya no podemos generar la habitualidad, ir al centro de manera normal, ir al supermercado, ir a pagar las cuentas, sino que hoy día hay un temor de la comunidad de Antofagasta en acudir a esos lugares que uno tranquilamente lo podía realizar. Productos de las barricadas, los saqueos, los robos, el altercado que existe entre los vecinos, en fin, ha generado una preocupación tan grande, como te digo, la habitualidad de la comunidad de Antofagasta ya no es la misma y por eso es importante generar una instancia de diálogo y condenar que todos los partidos políticos, las autoridades, condenemos con la misma fuerza y repudiar estos actos delictuales que han generado graves problemas hoy día en la sociedad de Antofagasta. Así es, hemos visto que los vecinos están muy afectados por lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está fallando para poder detener estos intentos de saqueos o también nuestros incendios? Mire, yo creo que lo que ha fallado, lo fundamental, es la presencia hoy día del gobierno regional en trabajar con una política que permite brindarles seguridad a nuestros vecinos. Hoy día se ve un gobierno regional que ha estado muy ausente y eso a nosotros nos debilita como región, porque me imagino que no permite transmitirle al gobierno a nivel central los graves hechos que han ocurrido en la comuna de Antofagasta y mientras eso no suceda, obviamente que no van a tomar decisiones drásticas en la comuna, en una comuna que ha sido muy afectada. Una comuna que es tan rica, pero existe una desigualdad tan grande y justamente el tema de seguridad es una de las llamadas de atención que nosotros hacemos, que tiene que ser prioritario hoy día para poder enfrentar todos los problemas sociales que hoy día la gente demanda. ¿Hace falta más resguardo policial? Es evidente, hoy día no da abasto carabineros de Chile, es preocupante esa situación, también las reuniones que hemos tenido se han dado a conocer de que los implementos no son los ideales, la cantidad también de carabineros no son los mejores y por lo tanto creo que es importante que se trabaje en ese tema, pero también que hoy día el Ejecutivo y también el Legislativo pronto dé una solución en materia de seguridad y que ojalá también no salgan de vacaciones para poder agilizar todas las políticas públicas que todos los chilenos estamos demandando. ¿Usted ha pedido más resguardo policial? Sí, a través de las instancias oficiales y también a través de las redes sociales y con las autoridades que hemos conversado de lo importante de poder contar con mayor contingente policial. Nosotros queremos que toda la comunidad podamos vivir un ambiente seguro y para eso hoy día es responsabilidad del Ministerio del Interior en tener una política pública que sea acorde con las necesidades que hoy día tenemos. Nosotros no queremos más barricadas, no queremos más saqueos, más robos, más peleas, no queremos más muerte en la comunidad de Tofagasta y para eso es hoy día la responsabilidad del Ministerio del Interior, delegado también en el gobierno regional, en que tengamos una política de seguridad importante. ¿Usted que me dice que ha pedido más resguardo policial, ¿lo han recibido? No, nosotros no, pero de las conversaciones que hemos tenido con el General de Carabineros no han aumentado el número, al contrario, nosotros vemos que Carabineros hoy día no está disponible en todos los lugares que nosotros queremos y eso es algo evidente, están haciendo todos los esfuerzos por brindarnos seguridad, pero hoy día hay una falta de respeto gigante hacia la institucionalidad. Lamentablemente el día viene tuvimos un episodio que se condena, una golpiza que hubo directamente a tres funcionarios de Carabineros, así como también condenamos algunas violaciones de derechos humanos que otros vecinos también han tenido. Entonces, estas situaciones pasan porque, como te digo, no hay una política clara de seguridad y nosotros esperamos que el gobierno trabaje para la mayoría y no se centre hoy día en un grupo anárquico que es la minoría, que obviamente está generando destrucción, pero están dando todas las facilidades para que hoy día gobierne en nuestro país. ¿Y qué han hecho como municipalidad para que estos saqueos y estos incendios paren? Nosotros estamos trabajando directamente con la sociedad civil, estamos trabajando con las agrupaciones de los comerciantes, estamos trabajando también con los vecinos de diferentes poblaciones, ya que el sector norte principalmente ha sido muy vulnerado, es el lugar donde hemos tenido más destrozos junto con el centro, se han sacado también servicios públicos, lo han quemado completamente, establecimientos educacionales que están destruidos, recintos de salud que también no están en las óptimas condiciones, y por lo tanto con ello hemos trabajado para que ellos mismos nos ayuden a generar la instancia de diálogo con aquellas personas que no quieren que funcione un sistema ordenado y seguro en su población. ¿Y qué mensaje le voy a entregar a los vecinos que buscan volver a la calma? Mira, lo que más nosotros pedimos es que no tomen la justicia por sus propias manos, tenemos que estar en ambientes siempre seguros, nosotros manifestamos a los vecinos de no salir a sus casas, salvo en casos muy necesarios, principalmente en la tarde-noche, que es donde ocurren los mayores incidentes, pero el resto de la pega obviamente tienen que realizarla el Poder Legislativo, y ahí yo pido a los congresistas una vez más que por favor les den prioridad en materia de seguridad, que condenen, porque yo no he visto a todos que condenen los hechos delictuales, y eso yo creo que es algo fundamental para seguir avanzando con las políticas públicas que todos queremos, pero mientras no existe orden, no vamos a garantizar que tengamos una buena PSU, no se va a garantizar que existe el proceso de plebiscito y todas las elecciones que vienen en los próximos meses en nuestro país. Entonces, muchas gracias alcaldesa por su tiempo, entonces esas fueron las palabras de la alcaldesa Karen Rojo que se refirió a estos antecedentes que se han registrado estas últimas jornadas en Antofagasta. Agradecemos a Sabrina por este contacto, muchas gracias.